Hola, en este vídeo abordaremos el concepto de trazabilidad desde su definición, utilidad y aplicaciones. El equipo está conformado por Mayra Tatiana Pérez Ospina, Adriana Jacqueline Kitiaqués Kitiaqués y quien les habla Ana María Baos López. Antes de abordar el concepto de trazabilidad debemos saber que éste hace parte de la metrología, pero ¿qué es la metrología? Es el campo de la ciencia que estudia los aspectos fundamentales de la medición y la determinación de las magnitudes físicas. La metrología, como cualquier otra ciencia, ha estado evolucionando con el paso de los tiempos. Entonces, ¿qué hace la metrología hoy en día? Se encarga del proceso de medición en sí. ¿Esto qué quiere decir? Que se encarga del estudio de los procesos de medición incluyendo los instrumentos empleados, así como las calibraciones periódicas. Y todo esto con el propósito de servir a los fines tanto industriales como de investigación científica. Para el concepto de trazabilidad tendremos en cuenta dos definiciones. La primera es de la ISO, la cual es la Organización Internacional para la Estandarización. Esta define en su vocabulario internacional, de términos básicos y generales en metrología, que la trazabilidad es la propiedad del resultado, de una medida o de un valor, de un estándar, donde éste pueda ser relacionado con referencias especificadas. Usualmente son estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones, todas con incertidumbres especificadas. La segunda definición que tendremos en cuenta es de la ICOC. Esta es la Asociación Española de Codificación Comercial y según el Comité de Seguridad Alimentaria, la trazabilidad son aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o de lotes de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado. Digamos que poniendo estas definiciones en términos un poco más entendibles, más sencillos, podemos decir que la trazabilidad es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización. Si esto aún no está muy entendido, lo vamos a comprender un poco más fácil en el siguiente ejemplo. Tomemos como ejemplo la determinación del peso de una muestra, que aunque es una medida física, se encuentra muy relacionada con todo el laboratorio químico. Entonces, la determinación del peso de una muestra puede consistir simplemente empezar la muestra en una balanza analítica, pero ¿cómo podemos estar seguros de que el peso que nos proporciona la balanza es el correcto? O dicho en otras palabras, ¿cómo sabemos que el resultado obtenido en nuestra balanza es trazable? Aceptaremos como correcto el resultado proporcionado por la balanza analítica, si previamente hemos demostrado que el procedimiento de ensayo se realiza adecuadamente. Para comprobar que pesamos correctamente con la balanza analítica, utilizaremos pesas certificadas proporcionadas por el laboratorio de calibración. Calibrando nuestra balanza analítica con estas pesas certificadas, nos estamos comparando al laboratorio de calibración, lo que quiere decir que estamos poniendo un eslabón en la cadena ininterrumpida de comparaciones reales. Los elementos de la trazabilidad tenemos seis, como observamos en la imagen. El primero es la cadena ininterrumpida de comparaciones, que se relaciona con un patrón adecuado a las mediciones que efectúa la organización, normalmente con patrones nacionales o internacionales. La segunda es la incertidumbre de la medición. Para cada paso de la cadena de trazabilidad es transferible y debe ser calculada de acuerdo al método escrito en la guía para estimar la incertidumbre de medida. La tercera es la documentación. Cada paso de la cadena de trazabilidad se realiza según procedimientos de calibración reconocidos y documentados, incluyéndose la declaración de los resultados. La cuarta es la competencia técnica. Los laboratorios que realizan uno o más pasos en la cadena son competentes y son capaces de proporcionar evidencia de sus competencias técnicas, por ejemplo, demostrando que están acreditados o que operen como mínimo en conformidad con los requisitos técnicos establecidos en la norma ISO IEC 17025 del 2005. La quinta es la referencia de las universidades del sistema internacional. La cadena de comparaciones finalizan con los patrones primarios que realizan las unidades del sistema internacional. Y la sexta y última es la frecuencia de calibraciones. Las calibraciones son repetidas e intervalos apropiados. La medida de estos intervalos dependen de varios, como la incertidumbre requerida, la frecuencia de los usos de los equipos, la forma en que ellos se utilizan, la estabilidad de los mismos y entre otros factores. Los tipos de trazabilidad son tres. El primero es la trazabilidad ascendente, también llamada trazabilidad hacia atrás. Este tipo de trazabilidad es aquella que se dedica a conocer el origen de una materia prima al detalle. Es decir, que se centra en el control de todos los productos que se reciben por parte de los proveedores. Se trata de saber de parte de quién recibimos las materias, de qué se trata, cómo se ha recibido, el número de lote de los proveedores, los resultados de controles higiénicos sanitarios, si estos fueran necesarios, los tratamientos y medidas correctoras que se han aplicado y a qué se destinarán. Para ello, el registro de producto es fundamental. El segundo es la trazabilidad de procesos. También se conoce como trazabilidad interna. Es aquella que se refiere al proceso de transformación interno de la materia prima, o sea, dentro de las instalaciones de nuestra industria. En este caso, lo importante es conocer cuánto se ha mezclado el producto con otros, en qué cantidades, cuál ha sido el resultado y a partir de qué materia se ha fabricado y cuál es el producto final. Y finalmente, trazabilidad descendente. También se llama trazabilidad hacia adelante. Se centran los productos ya preparados para su expedición. También se refiere a la distribución del producto hacia el cliente final, monitorizando todo el resto del proceso. Aplicaciones. Se puede decir que la trazabilidad está inmersa dentro de la logística y sus herramientas son compartidas e implementadas en cualquier empresa, ya sea de productos o de servicios. La aplicación de la trazabilidad no tiene límites. Es de gran importancia hacer el seguimiento de los productos en cualquier etapa de su proceso. A continuación, mencionaremos algunos sectores en los cuales aplica. Bueno, vamos a iniciar con el sector agropecuario, que es donde la trazabilidad es aplicable 100% de manera muy eficiente en este sector. El punto más relevante, que además es el requisito indispensable para así poder lograr un buen registro de trazabilidad. En ese sector depende de la identificación de los animales. En la actualidad existe tecnología que va desde la identificación visual hasta la más avanzada, que es la electrónica mediante chips. El principio básico es lograr obtener información del campo hasta la mesa. Bueno, para la parte del sector agrícola, debido a la seguridad alimentaria, las exigencias y normativas en los países importadores y exportadores de productos vegetales y frutos han realizado iniciativas de trazabilidad aplicables para productos, que es por lotes de producción, lo cual facilita y eficientiza el proceso logístico, además de proveer información acerca de la producción. El resultado de la trazabilidad ofrece la identificación por lotes, una documentación de materia prima utilizada, el control de siembra y cosecha y la seguridad alimentaria y certificaciones. Bueno, en el sector salud ha llegado a ser importante la necesidad de reducir costos y operar de manera eficiente, sin embargo mejorar la calidad y disminuir el costo requiere eficiencia en todos los procesos enfocados al tratamiento del paciente. Para ampliar la comunicación intersectorial se hace eficiencia en los procesos hospitalarios, permitiendo prestar mejor atención, es decir, pues disminuyendo los errores y tener como más exactitud en la preparación de drogas, asegurar la calidad, es decir, que brindar una información en tiempo real y facilitar el envío de los resultados. En la práctica médica es usual que se comparen resultados de diferentes laboratorios y que se espere que sean similares o que bien sean equivalentes, independientemente del lugar donde se haya procesado. Si no hay una trazabilidad meteorológica, puede no haber equivalencias entre los resultados entregados por diferentes laboratorios, desencadenando así que el médico puede ahorrar en la interpretación de estos. Lograr la trazabilidad meteorológica de los resultados de las mediciones permite la equivalencia de los resultados entre los reyes de laboratorio clínico, un objetivo cada vez más importante en el diagnóstico clínico. Debido a la importancia que tiene el laboratorio clínico, es necesario contar con estándares y unidades globales en los que se pueda rastrear todas las mediciones. Bueno, para el sector construcción, la trazabilidad inicia cuando el producto llega a la obra, certificados de calidad, remisiones de compra y datos del proveedor como acto seguido. La trazabilidad es indispensable cuando los elementos estructurales fallan. Para el sistema de gestión, dentro de las normas ISO, ha adaptado dentro de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente a la trazabilidad como un requisito general y aplicable a cualquier empresa del sector económico e industrial. La organización identifica el producto por medios adecuados a través de toda la realización del producto, se identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición, y se controla y registra la identificación única del producto. Dentro de la trazabilidad, podemos encontrar ventajas y desventajas. En las ventajas, para la empresa, hay un aumento de la seguridad y servicios económicos. Es fundamental como una pieza clave para apertura de nuevos mercados, promueve seguridad comercial y mejora la imagen del producto. Para los clientes, hay un aumento de su confianza y garantías de transparencia informativa. Como desventajas, hay un diagnóstico para definir el grado de trazabilidad a implementar, hay unos costos de implementación y una disposición de un sistema de gestión que pueda soportar la operación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.